Bienvenida a la dulce navidad. Bueno, feliz de estar aquí compartiendo con estos niños, con todas las familias monterianas. Más de 500.000 luces LED en toda la ciudad, la ronda del Sinú. Una dulce navidad, está hermosísima en el muelle. Tenemos el árbol de navidad más alto que se haya construido en un río, 14 metros cuadrados. Enfrente al muelle, un show espectacular de luces que vamos a tener en la catedral. Todos los días, hasta el 8 de enero, cada 15 minutos en un show espectacular contando la historia de Montería en todo el frente de la catedral con luces. Algo nunca antes visto, los invito a que vayamos. Pero hoy, más de 8.000 personas aquí en esta avenida primera esperando disfrutar esta hermosa navidad que vamos a vivir. Y el llamado es a todas las familias monterianas a que vengan. Disfruten en familia con sus hijos a que vivamos una dulce navidad.